Hasta en un 200% ha subido el precio de la uva en la zona sur de Tamaulipas, uno de los frutos de mayor demanda en esta temporada de fin de año. Ramón Gómez Narváez, presidente de Executor, indigó que es un precio estable, ya que durante el 2018 el precio alcanzó hasta los 110 o 120 pesos el kilo. Entonces, este fruto, que es la uva, estos dos últimos días del año, bueno, la gente se prepara adquiriendo lo que van a consumir en familia, con los amigos, y tiene un incremento de aproximadamente el 200% ese día nada más. Porque hasta los que no comen uvas, ese día se comen las 12 uvas nada más. Entonces, sí hay mucha demanda, por lo mismo ha habido más oferta, todos los que expendemos, estamos en estos giros afines, supermercados, mercados y demás, pues ya tenemos el producto para ofrecerlo a nuestros clientes. Por la temporada de fin de año, dijo que es la uva sin semilla la que más se vende en esta temporada de fin de año, pero en la zona sur de Tamaulipas, la que se vende es la roja. Señaló que a partir de hoy lunes, y por supuesto, durante este martes, es cuando esperan la mayor venta de esta fruta tradicional, para celebrar el fin de año en las familias mexicanas. Los estados que más producían eran Zacatecas, Aguascalientes, entonces ya no hay esa producción, ya no nos llega la uva nacional a los mercados. Toda es uva importada, principalmente del estado de California, de Estados Unidos. Entonces, desde ahí ya trae un precio alto. Entonces, al aumentar la demanda, aumenta el precio. Esto es oferta y demanda. Entonces, son estos días nada más que se incrementa el precio. Entonces, sí anda bastante cara la uva este fin de año. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.